Hola, como ande mi gente de YouTube, yo soy Kinesenpai y hoy les traigo un top bastante épico, el cual es 5 animes de romance que tienes que ver. Gente, este top está bastante romántico. Antes de comenzar el top tengo que enviar los saludos, que son para Alessandro Cruze, Comandante Zucaritas y Gamer689. Así que no olviden suscribirse y comentar bastante para que YouTube nos recomiende. Así que sin más dilación, comencemos el vídeo. En el puesto número 5 tenemos a True Steer. El anime se centra en nuestro prop, Nakagami Shinichiro. Es un estudiante de secundaria bastante habilidoso con los dibujos y que está obligado por sus padres a bailar en efectivar anual. Odio mi vida. Aparte que nuestro prota vive con sus padres, también convive con una chica llamada Iromi, una amiga de la infancia de nuestro prota y también su compañera de clase. Tras la muerte de sus padres, nuestro prota vive con... Vaya dato perturbador. Un día nuestro prota conoce a una chica llamada Isuroji. Esa chica tiene fama de lanzar maldiciones bastante raras, pero aún así nuestro prota se acercará a ella estableciendo una amistad. Pero la vida de nuestro protagonista empezará a cambiar de todo, conociendo a esta chica, la cual cree que nuestro prota es el chico que conseguirá que llore por ella. Gente, este anime es bastante épico. La verdad es que la trama es bastante interesante y los personajes te envuelven demasiado. Así que este anime está sumamente recomendadísimo. El anime se centra en nuestra protagonista, Morio Kamiroko. Es una mujer soltera de 30 años, que se ha rendido con el mundo real y se ha convertido en una nit. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Para los que no sabían, una nit es una persona joven sin empleo ni formación. Tienen un alto riesgo de alhalse de la sociedad. Gracias Wikipedia. Pero nuestra prota es una nit por voluntad propia, buscando una vía de escape de su vida bastante triste. Pobre cosita fea. Así que nuestra prota es una nit por completo, y su única forma de sentirse realizada es pasando el día en su mundo favorito, el cual es un mundo online. Sin embargo, nuestra prota es una novata en este juego. Pero aparece una chica llamada Lily, que le echa la mano, y piensa nuestra prota que es un ángel. Pero nuestra prota, en realidad, está jugando con un chico que trabaja en una oficina. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. El cual es un chico rubio con ojos azules, que le interesa a nuestra protagonista. Tras conocerse en vida real, comienza a cambiar todo para nuestra prota, afectando su vida de nerd. Así que nuestra prota llamada Morico, perderá su vida online por este chico. Lo sabrán si ven este anime, que está bastante bueno. En el puesto número 3 tenemos a Rika Gai con Neoshiko. Un chitano de Shomei. ¿Qué pasa cuando un hombre y una mujer, completamente centrado en las ciencias, se enamoran el uno del otro? Eso es lo que le pasa a nuestros protagonistas. Ahí nos presentan a una chica llamada Yame. Irumo es una chica bastante inteligente, graduada en ciencias por la Universidad Saitama, que pide una cita con un chico llamado Shukimura, el cual es otro graduado de ciencias de su universidad. No hombre, unos genios. Pero claro, no hay forma científica de qué explicar cómo se siente el amor, pero con el aspecto de la ciencia e ingeniería no son capaces de demostrar científicamente lo que sienten. ¿Qué pedo con esa mamada? Así que nuestros dos protagonistas arrastrarán con ellos a sus compañeros de laboratorio a una serie de experimentos con el único objetivo de demostrar que el amor existe. Creo que es muy obvio que sí. Así que los experimentos tratarán sobre citas, mediciones, caldíacas y análisis de cambio de humor. Así que también habrá risas y momentos bastante emotivos y bastante románticos en nuestros dos protagonistas. Así que este anime os recomiendo muchísimo porque es bastante romántico y es bastante, bastante disfrutable. En el puesto número 2 tenemos a Nasuyuki Redes Bus. El anime nos presenta a nuestro prota, el cual es un joven con problemas de visión llamado Asuki. Asuki decide trabajar en un tiempo parcial, en una florería, ya que se había quedado enamorado a primera vista de la propietaria, la cual tiene el nombre de Roca. ¿Qué? 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 ¡Qué verga! Pero lo que no esperaba nuestro prota es que el espíritu del esposo difunto de esta chica es que vive con ella. Esta cosa es real, hijo. Así que el anime gira en torno a un triángulo amoroso entre la propietaria, el chico y el difunto espíritu del esposo de esta chica. Gente, este anime la verdad es que es bastante bueno y deberían de verlo. En el puesto número 1 tenemos a Arte. Comenzamos en el siglo XVI, en la ciudad de Florencias, en este auge con el renacimiento de la cultura y creativo de la celebración del renacimiento. Nuestra protagonista, llamada Arte, es una encantadora joven de una familia bastante aristócrata, que sueña con ser artista y contribuir en la renovación de la civilización. Es mi sueño desde que era pequeño. Así que nuestra protagonista sufre la muerte de su padre, el cual era el único que crie en ella en esto de la arte. Ahora la madre de nuestra prota espera que ella se case con un noble y viva como una ama de casa bastante refinada, sin deshonrar a su apellido. Así que nuestra prota acepta su apellido, pero nuestra prota no se rendirá y sale a buscar un maestro artesano que le tome como aprendiz. Soy el más perrón aquí. Así que nuestra protagonista tiene que enfrentar la dura realidad, cuando es completamente rechazada por ser una altita femenina. Nadie quiere en las mujeres que sean capaces de ser artesanas. Date a respetar, cortalo, cortalo ya, para que le baje de huevos, que le baje de huevos, que le baje de huevos, que le baje... Afortunadamente nuestra protagonista persuada a un artesano de renombre llamado Leo, para que la tome como discípula. Y así comienza la nueva vida de nuestra prota, lejos del consuelo, de su noble educación, como aprendiz, que debe ganarse su sustento de vida, enfrentando varios desafíos. Y además también en el camino se enamorará, pero sabrán de quién cuando terminen de ver el anime. Así que este anime está sumamente recomendadísimo porque está bastante épico. Me despido y les deseo suerte, brutos. Bye.